Para directo, a ver si estamos ya... Que libre es un especialista Especialista, a ver si estamos en directo Con la máquina le susurra al oído como los caballos La máquina se pone, vaya Vale, yo creo que, a ver, espérate, estamos en online Pensando leche La máquina se pone, vaya Vale, yo creo que sí, estamos en online Hola amigos de YouTube, soy Juan Antonio 80 Y estamos aquí en Farming Simulator Sí, tío, son las 10 y 20, tío Sí, he tardado 5 minutos más tarde de lo que tenía que haber sido No me deis tantas calles, no seáis tan cabrones Bueno, pues nada, pues tenemos aquí con nosotros Id ustedes presentándolos, por favor, ustedes Gracias Que está aquí el libre, Jomas Saga, Paco Hola, buenas noches David Movistán Tenemos también al señor... Buenas noches Al señor Dova Está por aquí también Hola Y tenemos a... A Manuel, que no tiene el TS de momento Pero que ya mismo estará por aquí Así que nada Otra vez Dice otra vez Estamos en tu... No seáis cabrones, por favor Vale, dice... Juan, muy mal Hay que tener horario inglés Vaya tela, vaya tela, la gente Cachonda Vale, pues vamos a enseñar lo que hemos ido haciendo Tenemos el campo número 10 Habéis ustedes rectificándome, ¿vale? Si no... Si me equivoco Tenemos el campo número 10 Sembrado con cebada El campo número 7 Ahí va Que es trigo verde Perdón ¿Veis cómo está aquí Me digo libre? Tenemos el campo número 7 Sembrado con maíz El número 6 Con tomate Que lo sembró Jomas Saga El Sinki Que tenéis sembrado en el 5 Es Colsa En el 5 Para que era para atrás también, ¿no? Es Colsa, sí Y en el 3 y en el 4 Que está aliado, libre El Sinki Uy, que tenéis sembrado en el 5 Uy, uy, uy Que gracioso Que se copla Que se copla Buenas, Juan Muy bueno Voy a aflojarle el volumen Vete a configuración Options Y pon Un botón para hablar Que si no se copla Vale Es que tenía el volumen quitado Tiene la tecla Tiene la tecla La tecla que usamos es Vale A ver, esperad un momentito, por favor En el 1 Tenemos sembrado Que teníamos sembrado Era el Juan, que aún es sané eso, ¿o qué? No, no Lo que estoy diciendo Lo que tenemos sembrado, cabrón Aquí están las dos máquinas estrellas, ¿no? ¿O han terminado? Yo que sé Me están esperando Para que les pulverice Pero No, está bien, está bien No está sembrado todo, ¿no? Está todo sembrado Está todo sembrado Vale, perfecto Y a por alguien que venga conmigo Recoger los tractores de aquí de Del campo número uno, por favor Yo voy para allá Para terminar de pulverizar Y ya lo veo en H Y no lo llevamos, ¿no? Mmm Yo no sé si ya también Termina de pulverizar todo, ¿no? O falta un trocito Han dicho que no ¿Qué ha pasado? ¿Que no se ha pulverizado? Que le faltan cachitos Madre mía Juan, es que se acabó Ah, que se acabó Vale, vale, vale Vaya, que yo como voy a cargar Tiene aquí el José, payao Tiene aquí el José, payao Yo estoy aquí en la base Voy a cargar Fertilizante o nitrato Como me han pedido Vale, es por allí Dos, va muy bien Dos, va Eso es La vacuna de Sida Tírate, dice el arte Fueran tírate, que cabrones No, hombre, no voy a tirar, tío ¿Qué acoplando a alguien? Espérate, a ver, a ver, a ver Verónimo Mira, mira, no se cae Se pega Super tractor Spider-Man ¿Qué ha dicho? Que me he tirado con el tractor Por abajo La cuesta abajo Y no se ha volcado, tío Mira, mira Es un gato, tío Es un tractor Un tractor Gatuno Qué bueno Te voy yendo para alguno El nitrato es la vacuna de Sida ¿El qué? El nitrato ¿Y a qué viene eso? ¿Y a qué viene eso de nitrato ahora, cabrones? Pues no No está hablando este nitrato Nitrato Aún una vacuna Para Sida Lo que me han pedido, nitrato Claro Claro, como estaban los dos arriba allí solitos Por lo mismo, yo que sé, vaya El nitrato es la vacuna de Sida Nitrato con putas, nitrato con maritones No puede subir, tío Sí, 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 te estoy escuchando El buen Antonio no lo ha escuchado El buen Antonio está que está intentando subir una cuesta con un tractor asqueroso Que no vea que se la costa subía, eh Madre mía Algunas veces veo los nombres de la gente Sí Usa la pantalla ¿A que sí? Sí Rápido ¿No te dejamos la sembradora? Vale No, sí, ya, ese ya Juan, compra los caces Sí, no, los caces El que tenemos es el cace El que me dio Yoda la primera vez Pero eso no engancha por delante ¿Cuál es el link de descarga del mapa? Venga Vamos a ponerlo Roberto, otra vez Espérate Voy a buscarlo Venga Otra vez las viejas Vamos a buscarlo otra vez A ver Venga A ver Un momentito Uy Voy a parar Se está viendo el directo a la vez que estoy grabando Madre mía Pero esto está más acoplado a lo mejor, ¿no, Juan? No, no Yo quito el volumen Un momentito No tardo, ¿vale? Voy a buscar el mapa Eh Google Y pongo aquí Región Descansa 1.4 Y a ver si os vale el link este A ver Vale Un momentito Esta es la 1 No, esta no es 1.4 Lo tienes aquí Vale Ago, ago Bueno, los voy a poner el link aquí Para que no me digáis después que no Que no pongo el link Ahí lo tenéis Ahí tenéis el link de Del mapa, ¿vale? Por si queréis entrar aquí a jugar Paco, cuando vengas arreglamos los papeles Venga, pues dos de la cosechadora está Hombre, está yo de ahí en el foro Muy buena ayuda Yo no soy una maricona Ya mismo no está poniendo verde Y además que está de color verde Cuánto es que es Lo digo yo Vamos a ver Vamos a poner Vamos a guardar las máquinas aquí La otra cosechadora O sea, la otra sembradora ¿Dónde está, tío? Le dejó una granja Sí, pero ¿la que la resetea o qué? No, la he dejado ahí aparcada Es que alguien recetea una No, no, no La he dejado ahí Donde se resetea Ah, vale, vale, vale No, es que yo le he metido Dentro de la nave Vale, vale, vale Vamos a ver ¿Qué le pasa aquí a Manuel, tío? A Manuel es mejor que se lo expliquemos después, ¿no? ¡Hombre, Krause! Muy buena ¿Cómo estamos, Krause? ¿Cómo va ese pedazo de Final Fantasy? Este ya está terminado también, ¿no? Mira, por fin ahora vamos a aumentar tiempo ya Por fin Vamos a recoger esta Uy Es también lo que tengo que hacer para hablar ¿Hay que aumentar el tiempo? Creo que sí, ya puedes aumentar tiempo No hay nada sembrándose, ¿no? Sí, dale caña Ahora mismo nada más que pulverizando esto y yo Mira, pues Dale caña De todos modos que coja un poquito menos de ganancia Me cago en la puja Me cago en la puja No, no, pues sí La puja, si no tenemos dinero El dinero tiene Paco Paco puja Yo he pujao Venga Puja, venga Puja Yo he pujao Puja tú Y de ahí aquí en delante Tú, homeón Vaya, ¿quién la ha comprado? Has comprado Ya tenemos el 8 Bueno, ya para el próximo Cuando puja Empuja Como la puja de Paco No, no lo hay Para que ya, comprarlo, ¿no? Sí, sí, sí Comprarlo No, no, ya está comprado ya Lo has dicho que has comprado No, ya está Sí, ya está comprado Ha dicho Has comprado A ver Vamos a soltar El trasto este también Vamos a hacerlo con Que la Se luce anda Esto es más flojo Sí, aquí Es más real, tío Que el campo No tiene aquí Todas las luces del mundo, tío No, pues digo La máquina La máquina Ah, la máquina La máquina está O sea, la pantana oresta De Pocas luces A ver Uy, ¿qué pasa, tío? No me han dado todo esto Ahora, coño Que no me han dado todo esto, tío Ahora, me está pegando Unos pequeños saltitos, tío ¿Tú estás haciendo algo libre? No, el libre no tiene nada que ver Es el Paco Yo tampoco, ¿eh? Será el trasto asqueroso este Vale, vamos a ver La luz se encendía Sí, claro Ahí va, ya te he guardado este A ver, hay más por ahí Algún vehículo por ahí Vale, está allí Esto funcionando Y ve, tenés que poner Farorillo ahí Para que se ve algo Que no se ve nada Voy ahí a oscura Que si no os veo Ya sabes, saca la mano por fuera Y ya Madre mía Dice que voy a oscura Farorillo Dice Tienes que poner un escampadito Con unos pocos de cosecín aparcado Como que si fueran Que están picando allí ¿Sabes? El picadero de los jovencitos allí Con las largas Con las largas puestas Madre mía Ahí va Dice Doctor, doctor ¿Usted que está mío? Esa es la madre Sí ¿Mío que tiene los ojos cerrados? Siempre está durmiendo No lo abre Los ojos Si pero los ojos Los tiene que abrir usted ¿Cómo? ¿Que los ojos Los tiene que abrir usted? No, no Me estaba poniendo los cuernos Con las chinos Madre mía Wow Ya estamos de vuelta Ya estoy de vuelta Vale, perfecto Yo no sé bien Y que te he ido libre Te lo juro No te voy a escuchar Que te voy a salir ¿Quién ha hablado? And Estaba ahí en plan Hola 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 Buenas A ver Con el micro más bajito ¿Ya se escucha bien o no? Sí Venga, pues voy a subirle el volumen Esto Quien nos ha dado el tiempo para adelante He sido yo Los libres Para que podamos recoger el otro Aunque Tú sabes Aunque el otro No esté todavía sembrado Lo de las patatas esas No te preocupes ¿Vale? Yo sé que Había ahí un fallo Ahí en ese lado Porque se habrá El chaper de lo que sea ¿Sabes? Juan, ¿qué tal? Tu hermano ahí ¿Mi hermano? Es el hijo que está repitiendo Todo lo que dice Ah, porque tendrá Se la acoplará, ¿no? ¿A quién se la acopla? A ver Coge hierba, Manuel Al Manuel Al Manuel se la acopla, ¿no? ¿O quién es? Manuel, coge hierba El último que ha entrado Y es cuando está acoplado Pues le ha tocado el premio A ver No, no, no se la acopla A ver, Manuel A ver, háblame ahora Que te subió la voz, tío Que tenía bajado Porque Prima de que no se ve nada Ahora niebla Ahora una niebla Que viva Hombre, muy buena Buenas noches ¿Qué pasa, hombre? Pues nada, aquí ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora mismo Estamos esperando Que todos los cultivos Se pongan bien Afloja un poquito Los altavos Te estoy diciendo, Manuel Que coja un abanico Y vaya quitando la niebla Que coja hierba Ah, vale, vale Perdón Quita Quita el directo Que se acopla Claro Se acopla, tío Lo estoy diciendo Y no me hace caso Lo quieren Lo queremos Hola ¿De dónde? 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 O sea, que se va sembrando Los campos Vamos con un tractor Ya hay de día Ya hay de día Ay, qué rápido Se ha hecho de día, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Se pego en pedo Se ha hecho de día Madre mía Yo creo que estoy en regreso Al futuro 4 ya A ver Oye El John Deere ¿De dónde está, tío? ¿De qué será? Pues se acopla, tío Se sigue acoplando A ver la configuración Del TC Con el eco Y las cosas esas A ver si la tiene que tocar Ahí en vez de en el micro Madre mía Que nada La luz se encendía, tío Con la reverberación Y las cosillas esas Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Se escucha ya bien, ¿o no, Manuel? Se se engancha Vamos a guardarlo Sí, sí Que se escucha bien Sí Lo que pasa es que se escucha Mi voz en tu altavoz Y se acopla Pero ahora mismo Creo que se escucha bien ya, ¿no? Ah, tira bien Sí Sí Es que tiene un altavoz Un poco fuerte Claro Es que tiene que afloarlo Si no se escucha aquí Mi voz Dos o tres veces Eh, el juego Ya, ya Me pondré los cascos mejor Ahí va Yo estamos todos igual Con los cascos ¿Los cascos del móvil No son mejores? Bueno Algo que no se te acople En el micrófono Vale, vale Voy a ponerlo Que si no, tío No podemos aquí hablar bien Solo y todo Vamos a ver Eh Está pendiente ¿Quién está pendiente De los campos Y cuando te llegas a Para recoger? En tono hay ninguno Está en tono azul Vale El uno El uno que estoy haciendo yo Si no me equivoco hay algo Pero un poco Bueno, ya Ya tengo ya los cascos Ahora sí Ya no se acopla ¿No? Ya no se acopla ¿No? Eh, pues venga Paco A ver la entrevista Paco Dale Hola Eh, Zertarra No estamos jugando A los grandes terrenos Porque Eh Libre Tiene que modificar Mapa ¿Vale? Y va a dar una sorpresa Libre y yo daba Una sorpresita Con el mapa Va a haber Una cosita nueva Uy, ¿Dónde coño voy? Tendrá que recoger Un gran cambio Ahí va Es la palabra Pero del campo No del personal ¿No? Ay coño Me han entrado Perdón ¿Qué máquina habéis puesto? ¿La crone o qué habéis puesto? Coño Jesús Eh, ese no Pone el libre Pone el Yoda Juan dice Se rectifica Yo no Dice Una maricona Una maricona Pero grande Será cabrón Tú me quieres No tiene ganas de trabajar Es que me ha dicho Que hay que tomarse El día libre Yo tengo que respetarlo Que después me vienen Los de comisiones obreras UGTM Me dan caña A ver Eh ¿Esto te dan caña En el cercio de caña O en el cercio de cerveza caña? Las dos cosas Me tomo una cervecita con ellos Y llegamos a un acuerdo Y yo quien me cambia Ah bueno Quien me cambia el trasto este tío Por un deus Que esto hace más ruido tío Pues yo de mi 10D no te doy ni uno A ver Entonces como me la que ganaría luego Venga a ver Voy pa ya Venga Vente pa acá Y me lo cambian Que este tiene una rueda pincha tío Este no Y me va a robar ¿Dónde coño está? A mi trabajo Vale vale ¿Qué pasa Teru? Pita pita Ah mi vida Casi cargadito Y tú me lo das Que bueno Hostia es libre ahí con la excavadora Como va Con la cargadora frontal El libre es un artista Con la excavadora Vamos a contratar Para hacer obras Te puede quedar dentro del camión Que no te va a hacer nada Me va Va a gustito ahí en la cargadora El tío eh Si 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 Se tiene un vicio coído Es que esto de jugar con el banco De la equipos Y En el botón Es un poco incómodo No me diga que está jugando con el mando de la equipos No Al teclado Lo suyo es el teclado tío Con el teclado no se laguea Que va hombre Al revés Se te laguearía más con el mando No, no, no Tranquilo Juega Juega con el mando Ya No porque Te deja funcionar todo Y tienes que reiniciar Claro Tranquilo Si el señor se laguea No Que por el tema de lagueo Se te tiene que laguear más con el mando Que con el Que con el teclado Si si Así no se laguea mucho Se laguea poco Pero Muy poco Entonces ya está Mientras tú juegues bien Puedo jugar hasta conmigo Un programa para detectarlo Ahora cuando hay que ayudaros lo difícil Roberto Vamos a ver Te pone la 1.0 Pero es porque libre Cuando hizo el mapa Hizo la versión La primera fue la 1.0 Después fue actualizando Pero dejó el archivo Que se llamaba la 1.0 Y así que Para que Cuando tú te metieras en el mapa Todo lo que tuviera No se te perdiera Así que no te preocupes Si te lo descargas Que es la 1.4 Es la 1.4 Es que con el mando De la Keyboard Se giran Los canales Lo suyo es el volante El volante Es el volante Si, lo mejor que hay Que ya por fin Le he arreglado ya La mierda del pedaz Vaya tela Que tenía un tornillo ahí Que me estaba dando por culo Y ya por fin Yo tenía que arreglar El volante tuyo El G-25 Si, el pedal Ya no veas Parece pedales De esos que venden En la tienda De accesorios De esos pequeñitos Que es de tu coche Ah, que sí Que parece de coche Que sí Es que viene muy bien preparado Los pedales Son de pistones Si, el volante Si, viene de puta madre Paco El G-27 Voy El G-27 A ver El 5 y el 7 Ya están verde Si 5 y 7 Ya están verde Voy a ayudaros Venga Vamos a ir todos a recoger Cada uno en un campo El maíz A cosechar No a picar A cosechar Vale, perfecto Sí, máquina ¿Qué máquina cojo? Eh, cógete la cosechadora Tiene coge un camión Cogete la cosechadora Y vamos a llevarla ¿El qué? Yo Si pongo máquina Al 7 Algo porque yo ya voy a terminar con esto Y me voy para allá también Porque esto es un aburrido Vamos a ver ¿Cómo a ver los que hay? La cosechadora que está dentro de la nave Vamos a ver Explico, explico Vamos a ver Vamos a relajarnos Equipo Vamos a ver Tenemos dos cosechadoras nada más Con peine de normal Y un peine de... Para recoger girasol y maíz O sea, que tendrías que comprar Dos cosechadoras más Y tres peines de maíz Ahí va Tres peines A ver, yo cojo Si queréis La cosechadora O Lo que queréis Sí, cógete La cosechadora Y la vamos a llevar para allá Vaya Sí, no, es norma, es norma Está aguardando Eh, Paco Dime, dime Dame dinero Y tres pesos Para comprar y vender Bueno Ahí están ahí las cosas Venga Que cosechadora cojo La del peine Espera, espera Las cosechadoras Las voy a poner a cambiar Coger una de cada Vale, yo cojo la del peine Este está bien No, es que Espera, espera Son iguales Se machacan los números Ahí va Espérate Bueno, yo me espero Cuando me digáis Manuel coge esto Yo lo cojo Ahí va Ahí va Ahí va Muy buenas noches Ale Muy buenas noches Ale, tío Paco, me da otro peso Ya, que esto cuesta trabajo Sí, porque va de cien cien, ¿no? Dime, ¿qué te pasa, Krause? A ver A qué campo vamos a ir Al siete Vale, con eso me vale Venga, espérate Tengo los tres mesos para vender Me parece que sí Salúdame, Krause Dice Que cabrón eres, Krause Un saludo para Krause Que es mi amigo de la infancia Con él eche los dientes En el tema de los videojuegos Yo qué cojo Espérate que va Que va a hacer libre Una reestructuración Lo vas a poner Allí en la En la granja, ¿no, libre? Paco, coge este Eso lo tiene que ir Reseteando, Paco Vale Ahora Paco lo va a ir reseteando Yo quiero cosechar Sí, sí, sí Ahora va a cosechar Tranquilo Ahora, Paco Cuando eso Va a ir reseteando Los vehículos aquí, ¿vale? ¿A dónde? Aquí, a la granja Lo que vaya saliendo En el confeccionario Lo va a ir reseteando ¿Vale, Churri? Ah, vale, vale Vamos a ver, Roberto A ver qué te pasa, Roberto Juan Me he descargado el mapa Y me dice que me falta El mapa Me falta el mapa Me he descargado el mapa Y me dice Me he descargado el mapa Y me dice Joder, coño Esta vez se le ha puesto lo mismo Yo intentando leerlo Y pone Juan Vamos a ver Juan Me podría repetir Cómo pone Para que vaya Vamos a ver Roberto, tío Manuel, tú cuando te lo descargaste El mapa Ya están los cosechos Yo me lo descargué Por el normal Por el que ponía Por el que ponía ¿No? Por el que ponía ¿No? Por el que ponía Sí Sí, pone cáncer Punto 1 No, 1.4 1.4 Y después se queda como 1.1 Ahí va Lo único que tienes que hacer Es meterlo en la carpeta de mod Y ya está Es lo único que tienes que hacer Pero que Date por cuenta Que no ponga Por ejemplo Región de Kansas 1.0 Barra 1 o algo así Que pone algo Que es como Como si tuviera Doble el archivo Como si tuviera Que sea una copia De seguridad Mira, libre Tú ya cojo una ¿No? Venga, yo voy a coger otra ¿Yo cojo otra? Sí ¿No quieres hacer el remolkaseo Para subir las concentradoras? No, no te preocupes Vamos a... Aquí está todo cerca Vamos a estar cerquita Aquí no hay pachas Venga, Manuel Corte uno Mira, ahí tienes una Aquí, aquí Sí Tengo el sonido de las máquinas Muy fuerte No te preocupes Que bajarlo Y bajar tu micro Porque ya casi media Zordo dos veces No, pero aflojalo tú El micro Lo puedes aflojar tú a él ¿Lo aflojaré? Sí Le das al segundo botón Sobre su nombre Y te sale como una pelotita De los equipos de música De aflojar ¿A qué campo hay que ir? Vale, vale A cinco Vale, a... A cinco A cinco No, vamos a... Al siete Al siete Que ya tengo yo los camiones Al siete Al siete Yo voy a dejarle la voz Al... Al... Al los... A los vehículos ¿Cómo se la puedo bajar? Me tocaría salir, ¿no? No, no Tienes que salir del juego No, no No hay que salir No hay que salir Qué cabrón Sí, sí Hay que salir No, dale a Granjero loco No seas cabrón Que estáis que estamos aquí Preparando esto No seas cabrón Que me dice que estáis... No, no... 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 Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Le da... Le da a Windows No... Ahí te aparece todo lo que tiene en funcionamiento la altavoz Así es como lo hice yo No me acuerdo la primera vez Ese es el modo cateto Pero bueno, vale Ese es profesional Profesional, ¿no? Ultimate Pero... Sí, sí ¿Dónde está? ¿A que sí? ¿Libre? ¿Que nos hemos equivocado o qué? Sí, sí Soy un monstruo No, no ¿Estamos esperando a alguien o qué? Mente a mí que termine de fertilizar eso con el nitrato ¿Dónde está el campo 7? El campo 7 Abajo, abajo del todo Ah, abajo del todo, vale ¿Vamos libre? Bueno, abajo depende, claro Si, estamos en él No ¿Qué cojo, el peine este de la mazorca? Eh, sí, el de la mazorca, sí ¿Hay una máquina también? Este es el 7 también Ah, no, que es el 8 El 8 libre, vente anda A ver, os estoy viendo Tenéis que ir para abajo Todos para abajo Ya no bebés más pinta, ¿eh? ¿A qué campo voy? ¿El 7? No, no Me he despistado ¿Cómo esto se? Es que es tan grande Es que es tan grande que no sabes tú la diferencia entre uno y otro, ¿eh? Libre Eres un cabrón ¿A qué campo hay que ir? ¿A este? ¿A este? ¿A este de aquí? No, pero aquí no A la otra punta ¿A la otra punta? Venga A ver, tú me digas libre Tú eres mi jefe ¿Dónde estás? Libre, que no te veo Ah, vale, estás allí Vale, vale Te veo, te veo ¿Dónde hay que ir? Yo estoy por el 5 ¿Todo va? ¿Qué? Si habéis dicho que era poco lo que había que fertilizar, ¿no? Me faltaban unos cachos, ¿eh? Sí, ¿no? Al revés toda la... Sí, ¿no? A ver, a ver A lao, a lao, ¿no? A... Tienes que pasar a Granja, a Campo 9 y encontrarás el maíz Me he quedado sin líquido y todavía me queda un cachito Este, me dice el granjero loco, dice, no lees los comentarios Pero si sois unos cabrones, ¿estáis liados ahí? ¿Estáis dando ahí caña entre Yoda y Krause? ¿Estáis liados ahí? Pero Yoda, repito, es una maricona Y el Ale diciendo, haciendo Paco, escribiendo ahí Paco No sé por qué, pero ha puesto Paco No tiene razón Oye, es que yo estoy aquí escumando Venga, pues ir para allá a recoger con el Erdova Erdova le voy a pegar un guantazo, ahora tú No, es el granjero loco ¿Ese es el campo, el 7? El granjero loco, dice, yo hace tiempo que no digo nada, dice ¿Eh? El 7, ¿eh? ¿Por dónde vamos a ver para nosotros? Sí Ah, el campo 7 es el más grande, ¿no? Claro, el bicharraco Es el grande Vamos a coger más ahí Es el más grande de todos ¿Hay hueco para cuando yo llegue? Sí, hombre Ahí vamos a poner tres máquinas a recoger No, yo creo que... ¿Y para mí? ¿Y para quién más? De aquí me he quedado limpio de... ¿Para mí? Aunque quedan algunos cachitos, pero... Vente para cama, no es con la cosechadora Para aquí, para el campo 7 Sí, voy, que me he perdido Eh, mira, pasando el campo... Porque me hay mucha gente Eh, ahí va, no, pasando el campo 9 Sigue todo el resto para adelante Libre este sí lo coge, ¿no? El camión este Sí, sí En Baet, sí El certarra Bueno, venga Los tengo que arreglar Vamos, Juan, que te espero Venga, yo estoy llegando Un saludito para ti, Manuel González Que no te va a escuchar Venga, que cabrón eres El chota este, tío Vamos a pegar una paliza en texto ¿Y caña para ponerlo de día? Si quieres ponerlo de día Como tú veas, vamos A mí me da igual Se ve bien de noche también Venga, abrimos aquí El transforme Vamos a hacer calor Para que se vea Que me encanta, tío Como se abre la... Y encende la luz Estoy aquí en una esquina Pero no hay nadie ¿Quién tengo que ir a la otra punta? Sí, aquí Estamos en la parte final Ah, vale, vale Voy El tubo Ahora mismo El tubo Ahí lo tienes Te adelanta mucho esto ¿Cuál es la velocidad buena? ¿Cuál es la velocidad buena? ¿Cuál es la velocidad buena? ¿Cuál es la velocidad? El 41% No, digo, la máquina Eh, 10% La 595R Sí 60% 60% Vale, hostia, que me estoy equivocando Ahí, por aquí Segunda larga, Juan 60% Ahí está ¿Qué dice, Dova? Ahora ya nada Ah, vale, vale Madre mía, que jarta Bueno, pues se pica rápido en el maíz, eh Esto es lo que me gusta a mí ¿Y los camiones a cuáles hay que ponerlos? Eso ya No me digas que no lo sé Eh, que tú despedándole hasta que cojas 16 km por hora ¿Qué es el que llevo yo? Yo que cojo Me pongo aquí a coger porque no hay nadie A mi lado Sí, tú recoge Que ahora van para allá Tú recoge Voy ya Sí, coge Vale, vale Camión No sé No sé si coge ahora mismo y pones otra y dale a la H tú Libre O vamos bien Con tres Es más fácil hacer eso que tú dices, Manantonio Porque así coge los tractores y va vaciando ¿Ya no has visto yo al peiné? Eso es cuando no hay... Manuel, cuando no hay gente Pero viendo a gente se hace mejor que así A ver, yo dejaba Tira, tira ya ¿Cuál era el comando para volar, tú? ¿Cuál era? Dos veces había que darle, ¿no? ¿O cómo era? Una ¿Cómo era palo de bola, Paco? ¿Te acuerdas? Sí Darle a la J Sí Y luego a la Q No, no, no A ver, el comando primero que hay que meter ¿No hay que darle al cerito dos veces o algo así? Sí, al cero Y luego sale el comando Hasta que salga el mod de no sé qué Regula esta intro Vale, pues no me salen los comandos Le doy aquí... Yo me vi que lo puse bien Sí, dale a la A Dale a... Sí Ahora tengo que esperar que suban las máquinas Madre mía Pues no me sale esto, Paco No me acuerdo No me acuerdo En el directo está prohibido por la... Le da, le da con PSE Le da y le da luego a BAU Hasta burador Vale Ah, vale Ambiente Enable Framme Limit Exi Framme no sé qué Limit FPS ¿Te acuerdas cuál era? Sí, sí, mode Mode no sé qué Mónulario Vale Vehicle Libre cuando quieras ¿Te has hecho de diantos? Para que vaya difícil por hora ¿Qué tengo que hacer? Al... Más menos Más menos de... Antonio, te vas a encontrar con alguien de morro No pasa nada Espérate, venga, me paro No me sale, tío No me acuerdo Viene uno Ya huye, Paco Nada te preocupes Yo me paro yo aquí Que va libre por ahí Yo recojo en el otro lado Ah, que es el... El chaval este, vale Emanuel Ah, está ahí En el otro lado Eeeeh... José el agricultor Sí, hemos sembrado varios cultivos diferentes Lo que pasa es que vamos a recoger ahora mismo este Que es el primero que hoy teníamos sembrado Dale caña libre Juan el carnet Madre mía, espérate que no veo con la cámara, tú Ahora Añadir más texturas Libre, explícaselo Hombre, por qué no se puede añadir más texturas Aparte de lo que hay Te ha dejado una hilera, libre, ¿no? Dile que supe Ah, vale Que está eso va viniendo por aquí Vale Pues no se puede porque da fallos en el mapa Dice por ejemplo Hay que meterlas más despacio Arcachofa, dice Uh, eso va a meter por ejemplo diferentes cultivos Si es que por ejemplo La uva está liada con E, ¿no? Con la uva Ah, es que Lo han limitado a 13 cultivos Ah, vale, vale Pues ya sabéis que nada más que podemos poner 13 cultivos Sin contar los originales o contando los originales Contando ya los originales Vale, vale, vale Libre viene otro de cara, ¿eh? Soy yo Ahora y mate más para la izquierda, libre Venga, sí Y ahora yo me cambio también Sí, o yo, aparte Lo que queráis No, no, no Tú dale caña No, tú dale caña No, tú sigue para repartar Que ya está Ya estoy de corta Y de para arriba que te dicen Una cosilla que se está quedando No, no te preocupes Eso es del Manuel Eso lo va a recoger Manuel Cuando venga para abajo, Paco Sí, sí No te preocupes Yo lo La, la, la Ella cosilla soy yo Que estoy comiendo chocolate Mientras llego Que el campo es largo Y he empezado por el otro lado Madre mía Ha llegado ¿Ya ha llegado? Aquí al fondo Paco Un poco va Ya te veo Eh, tu espalda ¿Vale? Ya Vale Vale Vale, ahí va Teniendo modo super real Estoy por dentro Intentando ver Y bien Pero no cagarla A mí es que se me baja De velocidad De 9 al 3 ¿De qué? ¿De los frames? ¿O qué? ¿De qué se está baja? No, la velocidad Y todo La pongo Y se baja sola Ah, que se está baja ¿Será por lo menos Que tendrás un poquito De la Si, es eso Porque este ordenador Ya Está más viejo ¿Qué? Creo que Márcate menos Pero vas a la que es A la que Ahí va Es como cuando Te sale el cartel De no corras Eh, Manuel Dale al lado Bueno, es el Certarra ¿Por qué me dices Que no grabe más Eurotruz? Si voy a grabar Ya que arregla el volante Me cago en la mano A medida que no voy a grabar Tiri, tiri Raycraft Saludame Raycraft R O sea, R R L Craft Ah, vale Entendido Raycraft Digo, coño Yo también Lo he ido bien Desde lejos Eh No, hombre No, que metáis Con el Con el Eurotruz Que me encanta Me hacéis cabrones Lo puede quitar Cuando esté vacío Hacerlo Ya lo quitaré Que al chico ¿Qué dice Manuel? Ya, pero Si me quieres seguir Llegas a A 4 Cuando esté pegado A mí Y ya está Y ahí va el camión Al mismo Puedes darle más velocidad Que corra más la máquina Recoja más rápido Automático Allí tenéis Ustedes uno con camión ¿Cómo puedo acceder? Dándole a la tecla Lo que es subir página Y baja página Va a esperar a que venga esta gente ¿No, Libre? Vamos a esperarlo Si quiero Si quiero lo esperamos No, de subir baja página De los 6 que tiene Arriba de la flechita No tiene 6 botones O sea, no tiene 6 botones Digo yo No tiene los 4 botones De la flechita ¿Te acuerdas? Sí Pues arriba Tengo 4 ¿4? ¿No tiene 6? No tengo 4 Las 4 flechitas Pero que me refiero yo Aparte de las 4 flechitas Tienes que tener A la de inicio Ahí va Y fin Ahí va Inicio y fin ¿Qué te voy a poner? Sí, a la de botón fin O uno que te pone Repar Avantar Sí Ahí con eso Subes y bajas El El Porcentaje de velocidad Muy buenas noches Abertura No se me acerca Mira, se me acerca El camión Y también También está el zoom Ahí va Que ahí es el que te vale Para el zoom Ahí va Ahí está el zoom Ahí va Cuando le dejas más Acerca el zoom Abajo Te pone el level Y te sube Y te sube La barrita Ahí va Pone el por ciento Vale La que llevas, Paco Dime La que tú llevas Ahí Vale, la de De 43 No te preocupes, Ale Que yo la serie del UroTrue No lo voy a dejar Aunque me digan Los mamones Esto que quiten Que no hagan más La serie del UroTrue Yo si la sigo siendo Yo no la he hecho cuenta Aquí después me da mucha caña La gente Pero después le gustan Los camiones No quiero decir Nadie Yoda Si, pero si no se me acerca el zoom El zoom Te pone el window 41% No Pero no Te veo A la G Y a escoger la máquina En vez del pay ¿Ya? Bien Madre mía 35 personas Que bien Vale, vale ¿A qué tal tubo? Pues eso, Juan ¿Eh? Aquí voy de puta madre Voy al 3% No, digo que ¿A dónde va esto? Ah, pues Llévalo a la granja Hay una granja Allí a la cuesta Ahí hay Por aquí cerca Había visto yo, ¿no? Sí, hay otra Sí, por aquí al lado Tienes Encima del 8 Tienes ¿Dónde dejarlo? Es cuando compré la granja Monté otro silo Allí al fondo Para que no tuviera problema Con el trabajito Que me costaba llenarlo Ah, un Eh, cuando compré la granja En el libre Monté otro allí ¿Eh? A del 8, ¿no? Está al lado De las vacas Allí a la derecha Se velo, ¿eh? ¿Oba? Javier, pues Lo más seguro El directo suele durar Casi siempre Una horita Una horita y media Adelanto Dependiendo De cómo te esperaba Sigue al 41% No sé Se baja ni se sube ¿No? ¿Cuántos camiones hay? No Espérate, ahora Cuando lleguemos a la esquina Está baja Eh, bájate Eh, te la pongo yo Ahí, vale Te la voy a poner libre Vale Yo he bajado Estoy atrás Nosotros vamos a recoger por aquí ¿No, libre? Sí Vete para abajo Agonioso Agonioso, dice Agonioso Que no te da ni un hueco Pa' yo Tu medio Venga, Yoda Buenas noches, tío Que descanse, tío No, Yoda Adiós Adiós Hasta mañana Ahí lo obvio mucho Ahí lo obvio mucho, ¿eh? Ahí lo obvio ¿Entre ya libre? Sí, sí Camión no estaba por ahí, Juan ¿El que dice? El camión no estaba En esta ma ¿El camión mío? Ah, sí Sí, tiene que estar por ahí Lo que pasa es que no No lo he comprado Vale, no Digo Vamos ¿Te gusta el camión, no? ¿Qué hizo Yoda? Es que no Va rapidito Va también rapidito Está guapo Sí, sí Corre, corre bastante Lo que pasa es que no está No está puesto Se nos la ha comprado el Paco Pues compraste el americano, ¿no? Lo que compraste, ¿no, Paco? Sí, sí Vamos a ver Pues ¿Qué para acá? Para allá, Paco Que alguien vaya detrás mío Que me deja vivir Madre mía Que estás leyendo los comentarios Me voy a cortar el campo como una mierda A ver A ver ¿Qué es lo que os pasa? A ver En el coche Que nos vemos la próxima semana Dice Yoda Le dice Que nos vemos la próxima semana Libre sigue igual Al nivel 42 ¿Tú has pulsado el número 2? Ah, la llevas con el 2 El 2, Anuel Tienes que dar el botón Has movido el zoom No Es que Él va con el mando de la play A lo mejor también tiene problemas Por eso Libre No, no Estuve en el del ordenador Con el temblado Y no Ah, ¿no? No, sí Igual ¿Qué os pasa, Teru? Dime ¿Qué te pasa, Teru? Pues ya, por ejemplo Ya te la he puesto Ya no sé qué será Sí, es bueno Tío, no llevo los chiringbolitos puestos No puede ser Ahora Venga, que voy por el cual Alguien vaya detrás mía Que hay un montón por coger ¿El qué? Que detrás mía aún queda mucho por coger Ah, vale, vale Me voy a ir ya ¿Dónde le vas a ir tú? Que me tengo que ir ya Bueno, hasta luego Tienes que picar, ¿eh? Venga, papá Doba, tienes que picar la tarjeta, ¿eh? Adiós, Doba Adiós Adiós, tío Adiós Adiós Que descanse Adiós ¿De dónde eres, Manuel? Mira, pues te voy a poner esto en modo automático Yo voy a ir a los planes, Alicante Ah, Alicante, mira Yo tengo un buen amigo allí en Alicante Alicante Madre mía, libre Que este lo he puesto en automático Espérate No lo conoceré No, no Es Carrero, ¿eh? ¿Es qué? Es Carrero Allí en Alicante De la basura, coño El que recorre la basura Qué palabra Qué palabra más bonito, Paco ¿Cómo es? ¿Qué es? Carrero Carrero Porque antes llevaba un carro ¿Cómo se llama? Juan Clemente Es mi padre Juan Clemente No, yo tengo Necesito un camión, ¿eh? Ya, 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 va para allá Voy para allá, yo Mira El que trabaja El que lleva los camioncillos chicos Y tira los sillones, la gente Y los recoge Y los tiene Eso es lo que hace Te lleva con el camión chico Y ahí un televisor estirado Lo meten en el camión Vale, a ver quién está por ahí Quién está al 56% Yo estoy a 8, a la 80 Pero si ya estoy llegando ahí a tu lado ¿A qué velocidad va, Paco? A todo lo que me da a la 25 Pero dale caña a tu? Oye, este camión Porque corre tan poco Tranquilo Ahí, ahí, ahí Mira, 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 mira Ya está pasando, está pasando Ya me he pasado de caña, ¿no? Ese Se ha quedado parado Bien, 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 bien Tira, tira, tira Que te ataque a la máquina para Ya está, ya se me ha llenado Me voy Voy para allá, espérate Este camión tiene problema libre Oye, Paco, que ya me he llenado Venga, vale ¿Qué tal el freno de mano? Se lo ha quitado, tío Ahora ha sido bien No sé por qué No sé por qué Pero ponía Es que no, te lo marca Y le llevas puesto Ah, vale, vale Los míos ponen Freno Voy para allá, Manuel Se sabe igual No, no, ya, ya ¿Ya salió? Se sabe igual ¿Que tuyo pone freno? Sí, sí, ya En español Freno Ah, que pone freno Y el otro pone eso Tú vas a ir para allá ¿Quién va para allá? ¿Dobas tú? ¿Quién es? ¿El que está ahí? ¿El que está ahí? ¿Pero de qué? No, el que va para allá Ah, vale El David No, es que estaba preguntando A ver quién era Para ver quién estaba recogiendo A Manuel A Paco yo con el camión Entonces yo me quedo con libre Y con el trabajador fantasma Igual ¿Qué cabe? ¿Vamos a ir con la discoteca, no? Sí, sí, sí Vamos a ir los dos de cachondeo por ahí Ah, como también está aquí Ahí cerquita Para descargar este que hay aquí también Está bien, ¿no? Que hay aquí al lado No hace falta ir a la granja Claro Claro, hay que ir a la granja, ¿no? No Bueno Espera, espera No, no, no Dime ¿El qué, tío? ¿El qué, tío? ¿El 8? Algo de tu canal me he enterado Pero se corta, tío Solamente tengo 5 vídeos Ah, que tú tienes un canal Sí, tengo... José, vas a descargar Sí Voy contigo Sí, es que me he equivocado Y aquí está más cerca, a ver Y allí que veo Paco Lo tengo visitado Claro Háblame, háblame, Manuel, dime Este Paco hay que vigilarlo, ¿eh? Sí, el canal que tengo Sí Pues... Solamente tengo 5 vídeos Espera, esto va subiendo poquito a poco, tío Ya Hombre, grabé ¿Qué es lo que te vi a ti? ¿David? ¿Qué? A ver, ¿no? Sí Madre mía, que me estoy estrellando Tío, que ir con la pared De esta fantasma Juan, tienes muchos discípulos Que... Es que no me he enterado Que me está diciendo Manuel Que está hablando con Mazaga Y no me entero Por culpa tuya Está grabando vídeos Ah, que por culpa de mí Está grabando vídeos Pero entonces Que es un halago O que me está amenazando Y yo digo que Tienes muchos discípulos No, no, tienes muy buenos Que te quiere hacer la competencia Tienes muy buenos, dice Sí Al final me hace y todo el mundo Debe decir como hace mucha gente ¿Qué va? Como dice mucha gente Dice... Dice, sí Me alegro que hagáis canales Me alegro Dice, serán cabrones En la competencia Serán cabrones Sea libre Que te dé un trocitín ahí Buah, esta máquina no va, tío Llevala a mi cañón Si estás caldito Krause, que eres el rey del chat Mira libre con que me lleve Ya, pum Ya estoy lleno de un proyecto Me ha ido descargado Ahora el dilema está en donde está Que está aquí al lado Me ha dado miedo eso, ¿eh? Sí, hay alguien por ahí hablando Me ha dado miedo eso Es un amigo del Manuel que está con él, ¿sí, Manuel? Uy, uy, uy No, es mi hermano Es tu hermano Y ha dicho algo de Minecraft, ¿sí? Que he escuchado algo de Minecraft Sí, mira ¿Quieres grabar? No, estuve grabando... Ya voy por ti, ya voy por ti Estuve grabando hace poco lo de Minecraft Pero ahora mismo no tengo paráete ¿Qué? Sí, sí Continúalo ¿Este loco? Sí, sí Quiero coger algunos mods de... David, por dónde De hecho de Minecraft A ver A ver, a ver qué cojo, tío Oye, ¿dónde estaba la... El... Tengo un poco, no, tírate de hacer eso Ahora, párate, párate, párate Te voy quitando un poco de foco, Paco Tira, ahí, ahí, ahí ¿Cómo eres profesional? Eh, que me han enseñado bien, Paco Sí, sí, sí Está cerca también, ¿eh? A la serie, pues... Para el dicho, ¿no? Un momento, Paco, como ha sacado un momento Que me entero que me dice el hermano de Manuel Dime, dime Uh, tío, se te escucha muy mal Falla, falla mucho, ¿eh? Para la serie, eh... Yo te voy a apoyar Ah, con el tema... Con el tema del Minecraft, ¿no? Pues no te preocupes que yo lo dije Que como me gusta mucho el Minecraft Que lo más seguro que haga un... Que haga una serie ahí del Minecraft Que lo más seguro que lo haga ¿No queda para enseñar a las personas? Bueno, para enseñar, ¿no? Sino para jugar y... Y algunas cosas ya que sé Porque últimamente, tío O sea, como he estado jugando al Farming Y a los otros juegos No me he quedado yo con la copla De los últimos del Minecraft, tío Y hay muchísimas cosas chulas Que han puesto nuevas, tío Yo nunca he jugado... ¿Tú nunca has jugado al Minecraft, Paco? Y te gusta el Seven Dive, tío? Sí, pero el mío tiene mucho vicio No, el Minecraft está chulísimo, tío No sé por qué No va a estar bien A la mano te la queda un poquito ¿Tú tienes la calidad del juego subida mucho? Yo la tengo hasta abajo Pero bajo, bajo Al... Ah, 800, vale ¿Cuánto? Sí, 800 por 600 Y lo tendrá puesto en low, ¿no? Paco, aquí dice el Teru Que lo aceptes en el Face En el Face, sí, ¿qué? En el Facebook, coño Ah, Facebook Y es para qué, que... Coño, que el chaval quiere hablar contigo, tío Ah, vale Es que nunca estoy ¿Tú no te metiste en una página de esta de internet Que es, busco amigos? Muy periós Sí, parece una guardería Juan Antonio Te estoy lleno Dime Me llamo Adrián Te descargas Me llamo Adrián No te nace Tú tú, ¿tú, Antonio? Tú, ¿tú, Antonio? No te nace Madre mía Y tú... Tú me tienes agregado en el Facebook, Adrián Sí, es que... El Facebook, yo... se te escucha muy mas tío, se escucha muy mas tío para cobertura que va, que va, se escucha super fatal, se escucha la voz entre corta y no nos enteramos de nada ya después cuando terminemos directo si quieres hablamos tranquilito, vale y es mejor, porque si no... ya mismo se termina, eh es una hora y pico el granjero loco dice Paco que la acepte en el facebook también dice dile a Paco que me acepte, le mandé una petición pero no la acepto Paco es muy reservado, es una persona que solo coge a gente de acto estante no, mira, yo es que tengo el facebook mas que para hablar con una persona conmigo mismo que se habia despresentado, eh, este... que cuando yo subo a Mike, entro a Octavis y si quieres, jugamos a... pero... jugamos... a los servidores a los servidores si, mira, escuchenme, Adrián yo tengo... hay un chavaki que ahora mismo no esta pero se llama... es el trueno el chavaki es el... el nombre que tiene puesto a Kine Farming es el trueno y tiene... y tiene un servidor que tiene los juegos del hambre y tiene un montón de cosas guapas en el servidor que es un servidor muy bueno y... lo mas seguro que haga un video yo avisare por facebook, vale? y... y... y así os meto... todos los que tengamos minecraft porque tiene que ser de pago el minecraft pues nos meteremos, jugaremos a los juegos del hambre y tal y así... mas para adelante cuando haga la serie de minecraft yo los quiero hacer online, vale? para que podamos jugar todo... los juegos del hambre es una cosa muy chula tío te tienes que probar otro juego lo de la película? si te la han sacado de la película de los juegos del hambre? si vale a ti te sueltan... mira, ve, explico más o menos como vas jajaja a ti te sueltan... o sea, por ejemplo, vente tío o lo que sea en la partida porごamos pones 50 y cuando salta el tiempo tienes que salir corriendo e intentar sobrevivir y quedar el ultimo y el que te vea te puede matar vale si, si, esta muy bien Está muy bien, está muy gracioso, tío. Hola, Titi. Hola, Juan Antonio. Cuando... Si... Es... Como... Leer una... En... En... Por ejemplo... No sé... ¿Y Adrián? Adrián, Adrián, churras. Eso es en tu canal. Otro en mi. Déjalo, déjalo. Adrián, escúchame. Que después lo hablamos porque es que no se escucha bien, tío. Se te escucha muy mal, tío. Ve, se le cae y todo el chaval, pobre. Se le cae. Se le cae. Sí, me sé. Vale. Después de... Ahí va. Vale, no te preocupes. A ver, a ver, a ver. A mí no me va bien la máquina. No te va bien tampoco. Eso tiene que tener lag, tú, que te cagas, tío. Tiene que tener un lag ahí. Porque es muy raro que no te vaya bien. Pua, sí llevo. Madre mía, sí que lleva, eh. Se están peleando aquí conmigo. Va perdido. A ver, David, que es muy envidioso. Hombre, solamente cogió dos tiras y ya está. Hola. Hola. ¿Qué pasa que estás aquí? Sí. El gasto. O sea, el patalón. Hostia, Paco, yo no sé si tú estabas cuando contaste el chiste. ¿Cuál? El chiste que conté cuando entré en el... En el TS. Sí. Si tú se lo has escuchado, ¿no? Pero no me acuerdo, mira. Venga, te voy a contar el chiste. Venga, cuéntalo. El tío que está en la calle y empieza el tío. Vendo, acetate. Acetate. Vendo, acetate. Y se acerca un hombre y dice, dame una bolsita. Le da una bolsita y dice, hostia, esto huele a mierda. Y dice, acetate, acetate. 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 A cero, no, Paco. Qué bueno. Madre mía. Qué cabrón, tío. Te está dando por culo ese. ¿Quién? Ahí está, toma. Toma, mira lo que ha hecho el camión. El acetate. El acetate, acetate. Me viene alguien de frente. Acetate, acetate. Vais todos por el... Uy, esto es muy lento esto, no recogiendo, ¿no? Todo por Paco. Vamos a machacar a Paco, a hacerlo trabajar mucho. A mí me da igual. No es Paco, me da igual trabajar. Lo bonito que es trabajar y que no te pague. Dime. Ahora que se escucha mejor, te voy a hablar sobre Minecraft. Que ahora, bueno, cuando ya tengas yo el Minecraft. Sí. Y haga vídeos y todo eso, podremos hacer un canal, un canal no, una serie con vos juntos y poder grabarla. Un episodio en tu canal y otro en vivo, así. Yendo así todo el día. Vale, vale. Como tú veas, pero ya te digo, yo... Lo que es el tiempo de grabar, tío, es lo complicado. Que por eso dejé de grabar en Minecraft la otra vez. Porque... Como yo tengo unos turnos diferentes de trabajo. Lo mismo salgo muy tarde. ¿Sabes? No... No me da tiempo a grabar con nadie. Por eso dejé las otras series, tío. Es más que nada por el hecho de eso. Yo lo que tengo pensado es... Es coger... Eh... A jugar una serie online, ¿no? Del Minecraft. Y que vaya entrando la gente... Y que sea lo que Dios quiera. Entrarán un chorizo. Entrarán... ¿Sabes? Ya. Seguramente, pero bueno. Pero lo más seguro... El primer vídeo que voy a hacer del Minecraft va a ser de... Para promocionarse el vídeo de... Que está el trueno. Que está muy bien, tío. Sí. Ah, pues... Cuando... A lo mejor... Cuando yo tenga el Minecraft... Ya... Bueno. Antes que tú hagas el vídeo... A lo mejor ya tengo el Minecraft. Y ya... Tú me avisas... Sí, sí. Yo aviso por Facebook. No preocupéis que yo aviso por Facebook. A ver, eso es a mi hermano. A ver, eso es a mi hermano. Porque yo... Mi nombre canal... Eh... Lo tengo de... Adrián. Sí. Pero... Pero... Me lo he cambiado al nick... Que yo tengo en la Xbox. Porque yo tengo en mi... Eh... Que mis amigos me conocen en la Xbox. Me llamo... Eh... Boyispea24. Sí. Y pues me pongo ese. Adiós de Tarra, tío. Sí. Como tiene que cambiar nombre... Bueno, tú no te preocupes por eso. Que ya cuando... Eso yo avisaré por Facebook. Cuando se juegue la partida y... Y... Y a ver... Vamos a probar unos días. A ver cómo se la lía... Se lía parda. Jajaja. Vale. Con la gente en el servidor, eh. Pero... Eh... Ese chico... Eh... Si tiene... Eh... Ese que tiene... Eh... Los juegos del hambre... Tiene... Tiene un montón. Tiene... No, tiene un montón de juegos de... Tiene un parque... Juegos del hambre... Otro... Que es como una flecha que rompe el suelo... Tiene unos pocos de juego. Tiene un parque... Ah... Eh... A mi hermano también está diciendo... Que ya no se le daría... El... El tractor... Ah... Que ahora le va bien. Entonces... Algo... Algo va a pasar por ahí. Estabas bajándote algo. Peliculilla chunga, ¿no? Estabas bajándolo todo. No, no. No, no. No, no. Dicen... Nosotros somos del colegio de monjas... De... De aquí de la esquina. No. De clausura. No, gracias. Esos son los peores. No, esos son los peores. Eh... De los... De los... De los estuduitas. Eh... Juan Antonio... Sí. Ese chico... Que tú me estás diciendo el servidor... Tiene los... Él un brigado... Como un brigado... Como un brigado... Como un brigado... No te preocupes que yo... Eh... Es que... Es que... Te puedes... Te puedes... Transformar... En un... En un objeto... Sí. Y... 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 Y te escondes. Ah... Sí, sí. Yo sé como lo que tú dices. Sí. Que tú le pegas a un pollo... Y te transformas en un pollo. Le pegas a una oveja... Y te transformas en una oveja, ¿no? O... Deber de pegarle... Es que hay servidores distintos. Hay un servidor... Que puede hacerle eso... Pegarle a algún objeto... Y te transformas en él... Sí. O otro servidor... Es que... Ya eres el objeto... Y tienes que ir a... Paco, estoy lleno. Vale... Vale... Pues no lo sé, tío. No lo sé, la verdad. No solo. Ah... Ah... Ya me acuerdo del nombre. De en la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba... De la prueba de la prueba de la prueba. Buenas noches. Buenas noches... Talan... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Pólo lo sé, Adrián... Ahora mismo... No caigo yo... ¿Qué pasa? Tiene que preguntarlo. Es que hay dos equipos, uno que se puede transformar y otro que pilla, es como si fuera el pilla, pilla, pero tú eres un bloque y tú te tienes que poner un sitio para que parezca que sea como el servidor se ha puesto y si la gente no se da cuenta pues ganan la partida y te dan, bueno en diferentes servidores te dan tokens No, dinero y en otros no, depende, yo te he dicho que llevo mucho tiempo perdido del Minecraft que no he jugado hace mucho, Krause, Adrián está hablando del tema de los juegos del hambre que hay diferentes modos que están preguntando a la gente de que estás hablando tú y me está explicando a él de los modos que tiene de los juegos del hambre que ha jugado él, es que yo te digo yo no sé el servidor de este chaval como Funka, no lo sé. Bueno pues nada pues ya hablando de otra cosilla, ¿qué diferencia hay entre el titanio y el farming normal? a ver, ¿qué diferencia hay? Que es americano. Sí, bueno, aparte de americano que lo que te viene es que vienen los mapas nuevos, ¿no? Te vienen los mapas nuevos, los tractores y todo, ¿no? Por eso han sacado un DLC para comprarlo, ¿no? Claro, por eso, para hacer titanio, ¿no? Ah, eso mismo es, eso, ¿no? Ahí va, para transformar tu farming en el extraño, ¿no? Oye, me da fallo el Kansas 1.4, me dice que no lo tengo y es mentira. Eso es mentira, ¿no? Doy fe de ello. Me lo bajé ayer. Pues va a tener, reiniciada, se ha pagado el farming por otra vez. Yo me lo bajé ayer a mitad del directo y fue. Pero es que pone versión 1, pone región barra baja Kansas, barra baja V1. ¿Es esa? Sí, pero ese es 4. Bueno, bueno. Bueno, pues ya llevamos ya una hora puesta ahí, alguien. Una hora y diez minutos, ¿no? Dice el granjero loco que llevamos, ¿no? Ahora mismo. Pero hoy es sábado. Sí, no, hoy es sábado. Hoy es viernes, chaval. O sea, eso, hoy es viernes, no, hostia puta. Bueno, falta media hora, va a ser sábado. Es que si fuera sábado estaría yo más contento, porque mañana no tengo que trabajar. O sea, sería domingo, no tendría que trabajar. ¿Tienes que trabajar, que tienes la suerte de trabajar mañana? Mañana, mañana trabajo yo. Por otro lado, tienes suerte de trabajar todos los días, ¿sí? Sí, porque sabes que vas a tener que trabajar por huevo, uno piensa, mañana no voy, ¿no? Claro. Juan Antonio, ¿de mañana vas a hacer otro directo o...? No, no, mañana no. Puedo descansar un poquito. Mañana no porque... Sí, mañana no, pero si quieres, por ejemplo... Espera, 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 que voy... Home, saca hasta ahí, ¿no? Que si quieres jugar al farming, hay servidores que abre, por ejemplo, buscan en una partida que se llama FS Spain y ahí podéis jugar con Yoda o el que esté abriendo el servidor. Sí, también está Pachuli y todo esto. Ese lo juego de mi hermano, está jugando con Yoda y todo esto. Ah, vale, entonces está... Alguna vez se conecta a mí, juega. Pero siempre intento ayudarlo. Y se intenta ayudarlo a destrozar el campo, ¿eh? No, no, no. Ahí soy yo el que más trabaja, además que ninguno. Pone Granjero Loco, Juan, menciona mi partida. ¿Cómo se llama tu partida? La que tú abres, Granjero Loco. Pónmelo ahí y así hablo de tu partida. Se llama como destruir a Juan. Ah, vale, vale. Hijo de puta. Cabrones. Cabrones. No os quedéis conmigo, tío. Cabrones, tío. No, no, no. Aquí yo voy de bueno y aquí son toda una banda de cabrones. ¿Qué día? ¿Qué día la voy a liar parda? Vamos a meter una bomba nuclear. Vamos a meter una bomba, arcaná, verás tú. Dale, calle libre. Yo es que quiero hacer una serie normal y una online, pero que no... No tengo mapas para hacerlo. Hay mapas chulos que valgan. ¿Que no tienen mapas chulos? Hombre, sí, este es el que estoy jugando ahora. Es el mejor que hay. Y ahora, verás, después ya más para adelante la zoprecita que te va a dar libre. Cuando ya haga para los grandes terrenos ya veréis ustedes. Porque dice Yoda que él no, que él no, dice, ¿no? ¿Libre? Que él no cuenta nada, dice. Sería la revolución del mundo. Dice que no. Dice que no. Dice que él no cuenta, dice. Como si fueran los Pokémon. Como si fueran los Pokémon. El mapa se revoluciona. Sí, sí, ahora verás ustedes. Sí, no, el mapa ese de los grandes terrenos va evolucionando. Cada capítulo la gente me caja con la mapas, otro me tengo que descargar otra vez el mapa. Ah, pero que cada vez que hagáis algo nuevo hay que descargárselo. No, cuando nosotros, bueno, cuando se cambia, se modifica el mapa, eso sí. Pero lo que tú te refieres es eso, ¿no? De que cuando nosotros cambiamos algo del mapa, ¿no? Sí, sí, cuando cambiáis algo. Sí, sí, sí. O sea, que hay que volverlo a descargar. Ahí va. Hombre, si se mete un mod que no sea, que modifique el mapa. Bueno, no, solo el mod nada más, pero lo que es una modificación que haga libre, sí. Yo daré yo un mod de Bain Eps que se llama Freh Uther 2028, que son peines súper largos. Como los caramos. Súper largos y que, por ejemplo, tienes al lado un árbol o algo que no se puede traspasar y traspasa. Es que es larguísimo y no traspasa nada. Es un poquito irreal, ¿no? Hombre, es que eso ya, tío, unos peines que coge, medio campo ya dice tú, pongo una máquina. No está, no está ralando, pero eso que nada. ¿Y qué tal? ¿Y te fallas? Que si te das fallo, dice el libre. ¿Por qué no miráis lo que es el lock? Tiene el fallo ese que cuando te chocas porque no... Como si fuera el libre. Sí, las puntas del peines no tocan, o sea, no te puedes chocar. No tocan nada. Que traspasan. Pero eso no es un fallo, entiendo que eso lo hacen agrede. Eso está hecho... Porque es súper largo. Eso no cabe en ningún sitio. Eso no cabe en el ropero. No, pero que... Eso es el que yo uso en mi serie. Madre mía. Un día de esto voy a poner un peinetezo grande. Pártame de reír. A ver, dice el granjero loco. Ese mapa es buenísimo. A ver, ¿cuál? Míralo. Juan, mi partida. Grandes terrenos. Pues en el foro suele estar abierta los fines de semana. Ah, vale. El granjero loco dice que su partida suele estar los fines de semana. Granjero, tiene el mapa antiguo. ¿Qué versión tiene, puesta? La 1.2. La 1.2. La 1.2. ¿Qué? No, de los... Tiene la versión 6 del... De los grandes terrenos. De la 1.2.3. Ah, vale, vale, vale. Y esa otra versión ya. Me ha puesto... Yo es que tenía la serie, pero... La dejé porque se me eliminaron unas cosas y... Todas las máquinas se me echaron a perder. Después están todas mezcladas y digo, va, ¿para qué? Y lo eliminé. Y solo tengo 5 vídeos de la serie. Ah, vale, vale. Pues no, hombre, eso no te rinda, hombre. Tú sigues subiendo vídeos y... Porque, oye, vamos, lo tienes que hacer como hacía yo, tío. Subir los vídeos porque te gusta y ya está. No te rayes por decir, voy a hacer famoso ni nada, eso porque es una tontería. ¿Sabes? Ya, pero... Ya, pero... Yo... Yo lo albimo todos los días para que haga vídeos, pero a algunos días sí, pero otros no. Pero soy el yo el que les monta los vídeos. Él graba, pero yo los monto. Ah, vale. Que tú les monta. Sí, yo soy un equipo bueno. Sí, yo soy un equipo bueno. Sí, yo soy un equipo bueno. Claro. Un equipo bueno. Esto, ¿sabes por qué se te borran los mods? Sí, y no... O sea, que dije, pues ya para qué. Se borraba, se borraba. Eso es algún mod que hay que nos hace que se borran. Sí, eso me pasa a mí. Yo me metí el otro día, me le guió la parraca buena, ¿eh? Sí, yo cuando me tomo mod, suelo preguntarle a Libre o Yoda, porque a mí en la serie que yo hacía la primera de... La primera temporada que hice, dos veces tuve que empezar la temporada. O sea, empezar la partida, porque no veas, metió un mod y desaparecieron todos los vehículos, todos, todos, los cultivos... Está a cero, ¿no, Libre? Todo lo que tiene desapareció. Para cagarse su puta madre, ¿no? Y yo, madre mía. Pero mi hermano, el siguiente vídeo que va a hacer, que lo va a hacer pronto. Sí. Porque si no lo mato. Espero mañana. Si no lo mato, porque ya lleva casi cinco o seis días, su suite. Y cuando lo suba, se va a disculpar del fallo ese, y va a subir otro mato. Y va a subir otro mato. Aarón. Pasa, pasa de tu cuenta, por el TS. Claro, pásalo, yo te apoyo, hombre. Yo te doy a me gusta y así la gente va viendo también tu canal, hombre. Aarón. Mira, pues. Mira, se llama... No, no, ponlo. Mira, copiala a la página y lo pones en el TS. En el TS, ahí va. Y ya lo copio yo aquí en el TS, para que la gente lo vea aquí. Claro, ya ponen la de todos los que estamos aquí y hacemos un equipo. Aarón. A Willy Rae se lo vamos a poner bien. Lo vamos a hundir. No, no, si ya rubius. Se lo vamos a hundir. Bueno, rubius. Bueno, rubia es el primo mío. Ahí tiene tres millones. Perdón. Pero el TS, ¿qué? ¿El te llamo Spike? Sí, 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 sí. Vale, Manuel. Paco, quieren que cuentes un chiste. Voy un momentito a hacer un pipí, ¿vale? Mientras esto está haciéndose esto. Voy a hacer un pipí. A ver, darnos instrucciones de cómo se pone. Mira, esto se pone arriba. Abajo. Esto es una línea. Que es como un chato. Pone cuando los botoncicos es azules que cuando alguien presiona el botón se lo mina, ¿no? No, abajo de todo, de toda la pantalla. Sí, sí, que se acaba de poner taranquero y todo esto. Taranquero, bienvenida. Ah, vale, vale. Ya, ya, ya. Ahí, ahí voy a entrar a la página. ¿Vuestros canales? Hola, vuestros canales. O la de nuestra. Hola, D. Cuelca que te la conferencia te va a seleccionar. Muy buena. ¿Qué haces aquí? ¿Estás lavada las manos? Sí, sí. Mierda, no me las lava. Me cago en la va. Yo estoy esperando a que el Manuel esté buscando los enlaces. Voy a ir a buscar otro. Sí. Gracias. Pues el directo ya mismo lo vamos a cortar. Ya mismo vamos a cortar directo. Se acaba de echar, hombre. Se acaba de empezar, dice. Tú tranquilo, taranquero, que seguiremos jugando. A ver, a ver, me está... Yo me pongo aplicaciones en el Go. ¿Qué? Lo aprieto a YouTube y me dejargan un archivo. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, espérate. Vamos a meterlo ya. Que me dejargan un archivo cuando yo no tome YouTube. ¿Qué hago, hijos? ¿Qué? Esperar. A ver, enmultiguador... Me parece que hay una cosecha de guerra que está en un automático. Buenas noches, Fernández y Serrano. O sea, el agricultor que dice que no corte todavía el directo. Paco, no quiere. La gente quiere que estemos aquí hasta las 4 de la mañana. Almer, traba de aquí con... Y el árbol, dice, Juan. ¿Cachaba a perder un campo? Acá en Argentina son las 18 y 42. Ya me he dado cuenta. Guau, tío. Esa es la última luz. Es de las patatas. Es de las patatas. Es de las patatas. Oye, ya que estoy mirando cada X tiempo, pero nada. Es de las patatas. Se desconecta. Te escucha muy mal, tío. Te estoy escuchando más... Paco, te ha dejado una hilera, churri. Trae para atrás. Pin... Me ha metido el tubo en el ojo. ¿Has metido el ojo? Me ha metido el tubo en el ojo. En el ojete. En el aja. En el ojete. En el ojate. En el ojete. Este camión sí que es difícil virar. No tengo nada. ¿No tienes nada? Cago la leche. Dos, cuatro por ciento. Que te había pegado. Ya he puesto el enlace del canal. Vale, a ver. En el TS. Vale, voy a mirarlo, a ver. A favoritos lo pongo. Vamos a darle a copiar. Favoritos, comentar. Venga, mira, del tirón me voy a suscribir. Paco, pues pone el mío también, majo. Mira, suscribirse. Aquí está. Ya te he suscrito. Y ahora voy a copiar el canal. ¿Cómo te llamas tú? Cuánto, ¿no? Ya, ya, porque ya me ha dicho que pongas el... Ah, ¿tú es de talanquero? Ok. ¿Me oís por ahí? No, Paco Herrera, Paco Herrera. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Sí, se te oye. Es que tengo esto configurado con el volante y no sé si aprieto la tecla correcta. Como hay tantos botones aquí. Tienes más botones que la NASA. No me vacila de volante, tío. Claro, no. Kraussi dice spam. Dice, ver, aquí tenéis el canal. Eh, 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 eh. No puedo ver, pero qué más. Algún vídeo que hayas hecho ahí. En el ensayo. Cará. En el ensayo de entregador y de ceragosa. Claro, es el mismo, ¿eh? No se ve que es maño. Se ve notar la goma abre y todo. Es maño, ¿eh? Es maño. Granjero loco, no, hombre. Hay que apoyar a la gente, hombre. No spam, tío. Hay que apoyar. Está diciendo granjero loco. Dice, eh, spam, spam. No, hombre, spam, no. Hay que apoyar a la gente. ¿Qué pongo, Paco? El pan en la panadería, ¿no? Ahí va. El pan está muy bueno. Paco, yo tengo canada, pero no tengo casada. Paco, ¿qué pongo en el buscador? Paco Herrera, ¿qué más? Paco Herrera, ya está. Paco Herrera. Sale un cantante como caballo de Troya. El cárcel no tiene... Él mismo es, el caballo de Troya. Pero, ¿puedo? A ver, pero... No, no, no. ¿Tú has hecho vídeos, o qué? Yo subo un vídeo, pero de cachondeo. Pero, ¿cómo? Dime un... Un esto, un vídeo. Un príncipe... Sí, un... El gato que habla. El gato que habla, el rollo. Mira, Jesús Miguel se ha suscrito a tu canal también. Ahora me suscribo. Ahora me suscribo. Y os menciona todo. Madre mía, que no ha descargado, tío, con el rollo. El pollo hipnotizado. El pollo hipnotizado también en otro canal. Otro nombre. El po... La gallina hipnotizada. Eso también es mío. Dice, Juan, te toca la lotería y te compras un campo. Pues sí. Subido por Francisco... Herrera. Sí, sí, sí. Sí. ¿Lo estás viendo? Sí, pues... No, que no... ¿Cómo? Es Francisco Herrera para los amigos Paco. Paco, claro. Claro, claro. Y para los amigos del farming Paco 3000. Paco Tron. Paco Tron. Paco Tron. Acéptate, acéptate. Paco Tron. Me hago famoso. Yo, bueno... Bueno, Paco... ¿Qué juegas? A los Outlast, eh? A todos. El Paco le da a todos. Hasta el Poké, a doble mano. Yo también... Yo también subiré Outlast. Yo tengo el... 7 días ahí. El 7 días ese. O sea, yo te compro tu campo, tío. Y así sembramos allí en tu campo. Juan Antonio. Dime. Voy a hacer una serie. ¿Has visto que en Minecraft están ahora los caballos? Sí, sí. La última actualización metieron los caballos. Sin tener que meter mod ni nada. Tía, talanquero. Vas con el volante, tío. Y me tienes mareado, eh. ¿Has visto la caquina notizada? ¿Qué? Ya he puesto el canal de Paco Herrera. Lo tengo flojo ahí. Vale, muchas gracias. Me insuscribo, eh. Vale, gracias. Ahora pones talanquero, eh. Talanquero. Sub, 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 por sub. ¿Cómo? Sub, sub, suscriptores, por suscriptores. No. A ver, sería... Suscripción, por suscripción. Sí, esa es. ¿Y ustedes de cómo se llama ahí? Manuel, o cómo? Manuel. 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 Bueno, desde aquí a ahora somos amigos, ya está. Dice, dice Jesús Miguel, dice... Chato, ¿cuándo paráis para hacer una carta de detalles? Manuel, hazte el Kiva. Vale, vale. Bueno, sí, lo habéis puesto ahí, ¿no? En el Nii, ¿no? Lo habéis puesto abajo, en el TS, ¿no? Sí, está en el enlace. Vale, de que... O ya, ya está asfixiado. ¿Cómo? Hola. Hola. ¿Qué? Talanquero, talanquero, eh, doki. Ese mismo, en doki. En doki. Bueno, que ese chaval es muy bueno, talanquero, ese, muy bueno, muy bueno. ¡Bolo, bolo! Ok. Aquí tenéis el del Paco, el canal del Paco, si queréis verlo. Si queréis ver el canal del Paco, lo tenéis ahí. Paco, yo ahora me suscribo a ti, hasta los restos. ¿Cómo has dicho? Que ahora me suscribo en tu canal, hasta los restos. Me cago en la mano. Gracias. Eh, talanquero. Ya está. Otro chaval muy bueno. Juan Antonio 86. Juan Antonio 86. ¡Mamelo! Ese, madre mía. Sí, sí, sí. Ese lo sí, como cuí a tiempo. Emanuel, dale a la H, si quieres, dale a la máquina para que vaya recogiendo automático, tío. Yo soy el que le regalé la camiseta. Ahí, ahí, ahí. Que sepáis. ¿Ustedes han visto la camiseta de Juan Antonio? La que se pone en los vídeos, ¿no? Eh, sí, sí. Ahí, ahí. Esa se la regalé yo. ¿Pero en personas conocéis o no? No, no. Quiero ir, quiero ir a Córdoba. Sí, voy a poner la máquina. Quiero ir a Córdoba allí a ver una vueltecita a ver a Paco. Vamos a tomar una cervecita franquita. Me va a emborrachar y al final me tendré que andar. Sí, talanquero. 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 Talanquero, pongo tu enlace. Sí, pongo talanquero. Yo te pongo el enlace. Mira, te lo canto si quieres que me lo sé a memoria. ¿Qué dice? No, es que no sé cómo está diciendo. ¿Quería que le pasara el enlace? ¿O cómo? No, no. Que va a poner el enlace abajo. Para que yo lo ponga aquí. Sí, la madre te lo pongo esto. No, 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 gracias. Sí, por ahí alguien va a pegar un grito. No, 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 no. No, 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 no. Hombre, pero... Eh, voy a ponerme ahí con las máquinas que no estoy prestado tiempo ahí. Estamos aquí viendo vídeos. Con la H y ya está. Libre. Ya, ya, ya es lo que he hecho. Libre. ¿Tú tienes canal? Sí, le tengo perdón. Yo no subo vídeos. No ando... Perdón. No tengo tiempo. ¿Quién es el que ha pegado el grito? Perdóname, tío. ¿Quién es el que está escuchado? Que la gente de aquí del chat y todo está diciendo que este grito sonó mal. Es que se escuchó... Por ahí alguien... No, eso ha sido en mi casa, que tengo a tres personas en el salón que en vez de ser personas parecen becerros. Parece que habían taladrado algo, a ver. Ha sonado como que si alguien se ha pegado un martillazo con la mano se ha escuchado. De acuerdo, eh. Juan Antonio, ¿qué hago? Cojo camiones que está ahí en medio del campo. Eh... ¿Pues la...? ¿No estás con la cocechadora tú? Sí, pero... Sí, pero la he puesto con contratarlo. Vale, vale, vale. Ya, pues cogete el camión, venga. Que me parto. El tranquero este es un artista. No crees, si es que... Si es que... Si es que... Está mi cuñada ahí viendo en el iPad, está viendo un partido Uruguay, está el tío gritando, cagándose en lo que no voy a nombrar y todo. Esto es lo cagable, ¿no? Lo estaba viendo, ¿no? Madre mía. Lo estaba viendo, ¿no? Mira, él viendo en el iPad eso. Y mi mujer y su mujer viendo en la tele Harry Potter. Y yo con los tractores en la habitación. Me... Me está diciendo mi hermano que yo hablo más que él. Es que él es más tímido que... ¿Cómo? En realidad yo soy más tímido que él, pero... No lo he pasado. Lo tímido se te nota a lo lejos, eh. Se nota que eres tímido. Es muy tímido. Es como talanquero. Es que el hermano... Me está diciendo que habla muy poco. ¿Por qué no le deja hablar? Es que no me deja hablar. Yo en los vídeos hablo muy poco porque me da vergüenza. Ahora para qué... Y no te ve nada, tío. ¿Qué? Talanquero. Y dice a la gente que ahora se escucha aquí. Diciendo a la gente diciendo que... Que ahora para qué se escucha en tu casa. ¡Goooo! Talá. Cuando lo escucho lo pongo. Se abre en mi teléfono para que lo llegue ahí. Dígame. El doctor ya tiene... Una foto cuando te estabas casando. Sí. Un camión para que... Efectivamente. Estabas muy guapos. Gracias, hombre. Gracias, hombre. Eh, sí, Empire. Sí me he enterado lo del piloto. Sí, me creo que se me ha enterado del piloto. De las chavalas estas que... Que era piloto... Lástima. Una lástima, una lástima. Pero ha sido a raíz del accidente del año pasado que le han quedado secuelas y se la han llevado. Seguro, seguro. Eso, una vena se la han reventado... Y tal. Eh, Mariela, no me ha engañado. Mariela, si no sabéis quién es la chavala, es... Corría en la Fórmula 1 y... Tuvo un accidente que se estrelló contra un camión, fue, ¿no? Un trailer. Un trailer, ¿eh? Un trailer, ¿eh? Y... Se quedó hasta tuerta la chavala y todo. Y... Vamos... Salió... Para el porrazo que pegó, tío, en el coche, que fue increíble, ¿eh? Para el porrazo que pegó, salió la chavala muy bien, para, desde luego. Pero... Tenía la cara toda hecha mierda, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que tenía una cirugía muy buena. Y entonces, pues... Al final, pues... Pues, por lo visto, ha fallecido la chavala. Todavía no se sabe cómo ha sido, pero... ¿Amaneció muerta la criatura? Muerte natural, la consecuencia del accidente. Sí, ¿eh? A mí me ha dado mucha lástima, mucha lástima. Muerte a la natura. Porque yo la sabía, ¿sabes? Desprendimiento de... Que ha tenido en el cerebro y le ha provocado un ataque al corazón, en lo que he leído yo. Sí, sí, sí. De las inculcuras del accidente, pero allá con la gana de vivir que tenía la chavala. Y estaba recién casada, ¿sabes? Y estaba recién casada, ¿eh? Iba a presentar un libro en estos días. Coño, en la semana que viene. Madre mía, la pobre. Ah, mira, coño, que está allí. Voy a pasar por este lado. Ya iba de... Ya había salido el cultivo. Hace poco que salió en el... Si no me equivoco, hablando algo. Por eso de que era la primera mujer en la Fórmula 1, ¿no? Como... Empires pone aquí, dice, según los forenses se le ha desprendido la masa encefálica. Guau. Eh. Hostia, pues vaya tierra. Guau. Guau. Bueno Antonio, ¿vosotros alguna vez hay leído un libro y después habéis visto la película y no se... y no es igual? Pues... Pasa con todos los libros que se pasan a películas. Nada más que tiene el ejemplo de Bola de dragón. Que no es un libro, es un cómic o dibujitos, pero no es igual. Nada. Cero. Como la película. Como la película. Como la... Como la película. Como la película. Vaya mierda de... Desde cuando Goku conducía un... un camarón. Madre mía. Porque no hace una película de Mazinger. No, de Mazinger Z dice que sí que va a haber una, ¿no? Si. 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 la playstation 3 y tú dices coño esto es una mierda yo me acuerdo en la playstation 1 cuando jugaba al racing de heavy la hostia el racing de heavy y el 1 es mejor que hay de los racing de heavy claro el 1 el 1 y el 2 yo he jugado en la playstation y la tonrider al tonrider ahí va mamamia esa se tenia los picos y los enteros de picos escalaba con los pezones la tia a tu con la playstation ya pero yo me crié cuando era 5 años con la play 2 y bueno yo no soy el play pero y tu padre huelga tu padre huelga no que va dice que eso le duele la cabeza hay tantas cosas que dan dolor de diferentes cabezas no es porque no es porque otra cosa pero tampoco es porque el xbox es exclusivo los las cosas descargables y todo eso haces el xbox pero no pasa nada a mi igual me gusta más el xbox porque es más yo tengo un xbox que si la ve pues no te corre una foto te voy a poner una foto luego en el facebook si ves una foto te corren no? mamamia tiene 4 ventiladores el xbox ah cruze dice el cruze que la primera que tuvo fue la super nintendo pues yo os voy a ganar todo yo empece con la con el espectrum bueno primero empece con el atari 2600 no 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 yo no estoy entregando yo a ti no 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 bueno escúchame que en gerena tenía mi abuelo o sea mi abuelo mi tío que se compró una de las primeras maquinitas que eran una maquinita que tenían dos bolitas y manejaba unos palitos si 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 que era de ping pong era de ping pong que iba con un palito y hacía pip esa me la cayó mi padre de ceuta esa es la que jugué yo en la primera esa no era comodores de 64 o algo así era el espectrum 128k o el astrán no? el astrán yo tenía el astrán y hacía hasta el juego el astrán era de los... oye yo me acuerdo haber tenido a su primera consola creo que era la... la... que era... la sega la sega yo me acuerdo haber tenido una consola que era un ordenador que metías una cinta como la de K6 y el juego estaba grabando las cintas eso es el espectrum o yo hacía de esos juegos lo hacía yo en serio? si si con un libro con un libro y tu metías los comandos pero hombre los juegos no eran espectaculares era una mierda era un cuadrado un cuadrado total no ni cuadrado es que no llegaba a hacer ni cuadrado a mi me lo han regalado hace 10 años me regalaron uno de esos completo con una bolsa de enas juegos yo lo que prefiero son los animales ahí si que te entretiene hombre con... hombre si puede... si... por ejemplo un chiquillo que... se ha... se ha crecido con la play 3 y... todo eso de ahora y si juega mejor y si juega mejor se fue se fue tal vez con Lucas yo ya te digo yo ya te digo el cambio yo en mi vida los juegos que he jugado osea he ido pasando mi vida y el tema del ordenador igual yo he jugado osea yo he tenido ordenador en mi casa porque mi padre trabajaba en una oficina en un almacén coño ahogo con la saliva tenía mi padre en un almacén y... allí se pillaba los ordenadores de segunda mano y me traía... siempre que salía un ordenador modelo nuevo eh... lo tenía yo en mi casa ya... nuevo me refiero de... de procesador porque el primer ordenador que tuve yo era un... un 286 con la pantalla de colon aranja de monocromo yo un Astra yo un Astra bueno si... estamos hablando de ordenadores Paco no... mierda porque el Spectrum y el Astra que era una mierda coño pero era un ordenador pero no era un ordenador no era un ordenador no, no... eso no ordenaba eso era para jugar y para hacer caca hombre... también hacía cosas ya si Paco... vamos a ver... tu lo vas a comparar un 286 o un 386 con el Spectrum yo me acuerdo cuando se formateaba con Fortmax C en MS2 ahi va... Fortmax C y metías tu el primer sistema operativo que había era el... el MS2 y después salió el... el tema de Windows yo tenía un... un ordenador si... que hacía un dibujo y se llenaba la... y se llenaba la memoria Llego y llego un día de trabajo, llego un día de trabajo, y me dicen... ¿Tranquero que te llevan? Este mío, que ahora es un buen informático, ¿verdad? Dicen, papa, he quitado un archivo el más grande. Yo soy clubbook y ahora coge los dibujos. Lo cargó, el MS2 y todo. Mamma mía. IBM, sí, los ordenadores, ¿verdad? Yo también tuve un IBM en mi casa, tío. Yo tuve IBM porque mi tío y mi madrina, que es su hija, hasta hoy mi madrina trabaja en IBM. O sea que yo los tuve de los primeros. Y estuve trabajando en Vodafone y eran IBM que hacían los sistemas operativos. ¿Y tú ves Toyota? El Empire dice que lo mejor que había eran los disquetes. Pues si tú hubieras utilizado los floppy y los bandos, madre mía, tocaron los blanditos. Y el primer juego que jugué yo con un floppy era el Mania Maxim. Ozona, ¿no? El Mania Maxim. En Movistar, David, ya estoy cogiendo yo esta... ¿Qué harás, José? ¿José, mamá? ¿José, qué harás las cosas adoradas? ¿Eh? Eh, Juan Antonio, ¿qué es mejor para vosotros? Esto es una pregunta para todos, ¿eh? Sí. Para suscriptores también, si quieres. ¿Qué es mejor? Eh... De las tres cosas. ¿El ordenador, la Xbox o la Play? Hombre, yo prefiero... En el ordenador tienes todo lo que tienes en la Play y en la Xbox. Claro. Yo creo que... Teniendo... Que puedes comprar el ordenador... Escucha. Que puedes poner los juegos que tú quieras. Escúchame. Si tienes un buen ordenador, tienes todo. Jajaja. El Krause dice... ¿Qué me dice ya la otra cosa? El Krause me dice... Dice... ¿Vosotros también soplabais los cartuchos cuando no iba al juego? Es verdad, tío. El Atari. Yo le metí ya... Yo le metí un argotón. Le metí un argotón. El Sony. Madre mía. Yo tanto no he llevado. Yo... 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 Yo soplaba... Yo soplaba... Lo de la Nintendo... Lo de la Gen Boy, coño. También, también. Yo a primera... Qué bueno huevo. Madre mía. Y bueno... Me encantaba ese que iba debajo de tierra. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿El Aleski o cuál? No, no. El de Atari. Ah, el de Atari. Que iba debajo de tierra destruyendo cohetes. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que no me acuerdo yo cómo se llama ese cuál es. Y el otro que iba como si fuera un canal. Un avión. Iba como un canal. Sí. Y que también te disparaba. Pues... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo de los cartuchos de Zopla y eso. La novedad era aquí en Sevilla. Que habían traído unos cartuchos para Super Nintendo. Que era el Bola de Dragón en japonés. Muy, muy, muy. Y... Y todo el mundo. Que ellos para alquilarlo. Porque se alquilaba aquí los juegos de cartuchos. Se alquilaba en el videoclub. Sí, sí. Y había una cola impresionante para alquilar ese juego de Bola de Dragón. Cuando llegué a mi casa, el Goku ya no tenía cara de Goku. Tenía cara de... Parece que se habían masturbado con el juego, ¿sabes? Estaban todos sudados. Y tenías que meter un cartucho, un adaptador. Y después meter cartuchos para poderlo jugar. Porque el juego era japonés. Y hasta el del videoclub me decía. Yo no entiendo cómo coño podéis jugar a este juego. Que me lo habéis pedido. Y que están todas las letras en chino. Yo no entiendo nada. Estaban japonés las letras. Ni yo me parece que sabe chino. De eso japonés. Coño, que se vea hasta eso de Naruto en japonés. Bueno, y otra cosa. Yo no sé. En el tiempo de la Playstation 1. Yo no sé si ustedes habéis jugado. Yo lo pasé muy mal. Yo lo pasé muy mal con la Playstation. La verdad, ¿eh? Lo pasé muy mal. Porque... Yo la Playstation me la hice a piezas. De la gente que me decía. No funciona, no funciona. Yo estaba estudiando electrónica. Y me monté una Playstation con la lente por fuera. Y... Y... Y total que la... Sí, sí. Era increíble la Playstation como la tenía. ¿Has cortado ya el director niño? No, no. Ya lo vamos a cortar. Total que, Paco. Cogí la Playstation. Y... Y... El tiempo que tuve la Playstation. Si no cambié de lente por 5 o 6 veces. No cambié ninguna. Porque... Se iban muy rápido las lentes de la Playstation 1. Las primeras, ¿sabes? Tenía que hacer problema. Pero la que tuve no me dio problema. Yo la mandé para Cuba. Para jugar en Cuba con ellas. Yo tengo la Playstation 1. La Playstation 2. La Playstation 3. La Xbox. 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 Pero es que la Playstation 1 salió un modelo. Y el primer modelo que salió de la Playstation 1 daba mucho problema. Con el tema de la lente. Se quemaba muy rápido. Y después salió la Playstation 1. Yo la mandé a Cuba, la mía. Yo la 1 la mandé a Cuba. Y la 2 la mandé a la mierda. Que has parecido, que has parecido. Sí, no, que estaba más cerca y le costaba menos mandarla a ver. La Play 3, las copias que sacaron, podrías jugar con los juegos de la Play 1, podrías jugar con la Play 3. Y en la 2, en la 2 voy a jugar con la 1. Y ahora voy a comprarme la Xbox One, esa. La Xbox One. Aguanta, Juan, aguanta. A ver, a mí me vais a disculpar. Pero yo los primeros juegos cubanos ordenados han sido estos, porque yo he sido muy callejero. Tú, Juan Saga... Está disculpado. Juan Saga, tú eres el típico de decir, los frikis, esto con los videojuegos, ¿no? Con los videojuegos, que es verdad, eh. Que nunca me ha hecho... Mira tú, si soy, como dices tú, friki. Sí. Que una vez estando aquí en el aguapá, había una muchacha jovencita que tenía un pendiente en los labios. Sí. Y a mi niña le decía, tú si quieres te lo haces, que yo, igual que fuma, tú fumas. No me gustaba, eh. Digo, bueno, pero tú te lo haces. Por fin de ver cómo ha acabado que yo me hice un pendiente en el labio. Al final, a ver. Eh, Juan, no me tienes que descargar. Que me lo he quitado, pero me lo hice, a ver. Aquí enfrente, mira, aquí. Mira, donde está la... Un simbolito de una pelotita verde y una de color gris. Al lado del campo 8. Eh, José, ¿tú eres de Sevilla? Eh, casi al lado. Está cerquita, está cerquita. Estamos cerquita, lo que pasa es que a mi... Que de todos lados me dicen que soy menos de donde soy. No sé por qué, a mí mira que se me nota, eh. Donde tengo... Descargo donde están las vacas, bajo, ¿no? Donde está Duster One. Vamos. Hostia, dice Krause, dice... El primer juego que jugué en PC fue Half-Life. Además que es verdad que fue uno de los... Vamos, es lo es todavía. Uno de los mejores juegos que he jugado yo en mi vida. Ahora está mejorado, eh. Sí, sí, hacer una versión mejorada, eh. Pero que yo... Sí. Me juego ya 50 millones de veces. El Half-Life... Es el famoso y el juez. Eh, sacaron mods que... También que eran... El Counter Strike, eh... El... El Team Forest... Y... Y... Y otros más. Pero fue el mejor juego. De esa época mejor. Bueno, Juan, descargo donde las tolvan, ¿no? Sí, sí. Entre medio. Hay... Hay... Un juego que también... No sé si ustedes lo conoceréis. Que es el Duke Nukem. Pero el primero que salió. Uy, uy, uy. Ese empezó con los gráficos en 3D también. Como el estilo Half-Life. Sí, sí. Pero eran... Eh... Los gráficos de los malos. Eh... Son... Tiene un nombre. Va, que se llama... Stripe... Stripe, no coño. Stripe. Coño, lo... Stripe, digo yo. ¿Qué tipo? Yo estaba pensando. Eh... Tú... Tampoco... Este... Tantas horas ya delante de un ordenador se dicen cualquier cosa. Se dicen burrada que no vean, ¿no? O se piensan. Se piensan. Ahí va. Un stripper. Llevamos ya casi dos horas, ¿eh? Así que era... Bueno, pues nada. Hombre, a mí... Pues vamos a tener que constallar directo ya. ¿Por qué? A mí se llama que al culo dormío, dormío, eh. Ya ni me lo siento. Yo es que me quiero ir ya, eh. Yo me quiero ir ya, Paco, no. Paco, no. Hay Paco de ahí. Yo voy a cortar directo, guau. Que me quiero ir ya a mi casa. Paco, a ti te quedan cincuenta y un minutos para que se tapara el ordenador. Así que tranquilo. Es lo que pasa, eh. Maldonio. Ya que me se apaga solo. Bueno, chavales, pues nada. Pues... Ya vamos a cortar el... El... El directo. Es que estás, ¿no? Y así que... Oye... No, sí. Nos vamos a cortar ya el directo ya. Porque... Aquí se van a morir la gente. La gente aguanta. No, tío. No os preocupéis que ya... Haremos otro directo. Bueno, tío. Y lo malo es que la gente aguanta ahí todo lo que le sé muy mal, pero... Nosotros no. Nos saca la hambre del culo. Pues bueno, cuando tienes el directo, ¿nos vamos o qué hacemos? Sí, llamamos a cortar directo. Ya tengo ya del cansancio que tengo una mosca detrás de la oreja que ya me da igual quitarme la que no ave. Claro, ahí está ella él. Ajajaja. Ajajajajaj. Ajajajaj. Jajajajajaj. Ajajajajaj. Ajajajajaj. Aceptate, aceptate, aceptate. Aceptate, aceptate. Jajajaja. Bueno, pues nada, chavales, pues espero que les haya gustado el directo y... Ya el próximo, pues... Lo más seguro que sea, ya a ver. La semana que viene estoy trabajando de tarde. Intentaré hacer algún directo y avisaré, ¿vale? Es que cuando estoy en turno de tarde. ¿Por mañana? que no está el pianista que no está el pianista intentaré hacer un directo si el domingo si veo que está la cosa bien pues a lo mejor hacemos un directo a la tarde pero lo más seguro que ya será el próximo directo será la semana que viene yo por la mañana no puedo estoy en el instituto claro, por la mañana, ve Paco la gente está estudiando si hoy en día hoy en día en este país no hace falta estudiar si vamos a acabar en el paro igual mira, mira yo no la tiene sola a los muchachos estudia, estudia estudia, que hace falta astronauta hay que estudiar tú estudia que cuando te tengas que buscar la vida te va a costar hasta comprarte un chicle yo voy a estudiar informático pues por eso hay mucho ya astronauta yo creo que tú mirarías lo de Gigolo o algo de eso que es ahora lo que más se vende estáis hablando tonterías tanto estudio los políticos no tienen estudio mira dónde están no hace falta estudiar al final verás tú Paco no me la ligue chavales, os digo una cosa es momento, por favor os voy a decir una cosa por favor no, antes que nada estudiar, que es bueno estudiar no digáis que no hay que estudiar que hay que estudiar es muy bueno y así por lo menos aunque estén en el paro pero estáis con clase jajajaja jajajaja así que nada estáis parados pero os fue inteligentes y para todo lo demás una taza de coffee relaxing y de plaza mayor ahí va de relaxing pero es verdad, eh mi hermano no creía el nuevo farming claro es verdad que hay mucha gente de repente de no haber estudiado a ver, yo soy bueno, pues nada granjero loco no puedo alargarlo más porque Paco ya es una persona que tiene familia está la mujer llamándolo Paco, vente para acá y no puede ser no ha comido ni nada todavía son las 12 de la noche y Paco no ha comido no, pues el este tiene que estar mal el Paco el Paco el Paco va a decir un mojón pa' ti ¿no, Paco? no, tío tú habla, ya está un amigo se hace por ti Paco, que tú no eres viejo, coño Yo he visto la foto de Paco, en serio Yo he visto la foto de Paco y digo, Paco no Paco está muy bien cuidado, le digo, puta Sí, sí, Paco está bien ahí Es un galán ¿A que sí, tío? Un galán no, un júdolos Os metéis en el enlace que he puesto yo Y os metéis en el canal de Paco Se ve la fotografía de Paco y vais a ver que Paco está muy bien conservado Y nada, bueno, chavales Espero que os guste el directo Y ya nos veremos en el siguiente capítulo de Eurotru Intentando que amarga a Paco Así que nada, venga, despediros Adiós, chavales Hasta la próxima Estudiar, estudiar Estudiar bastante Votar, votar el vídeo Votar, comentar Y estudiar Y me dios en los nuevos canales Incribíos, hombre